Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo Lezar Oled y les doy la más cordial y bienvenida a esta primera edición de Let's Play Rogue Legacy, traído hasta nosotros por Cellar Games. Y bueno, este es un juego bastante interesante que me encontré por ahí y bueno, le di una oportunidad, me bajé el demo y me encantó. Se lo traigo a ustedes y se los voy a mostrar la primera parte y bueno, ustedes decidirán si quieren que siga jugando este juego en el canal o no. Y lo juego yo en mis ratos libres que la verdad vale mucho la pena. Y vamos a iniciar nuestra partida y esta es un nuevo juego. Mi deber es para con mi familia. Es un juego bastante interesante que me, ups, no quería hacer eso, que me jugué, me jugué el demo, terminé el demo y me, el demo está bien. Y deja, como podríamos decirle, deja, bueno, abierta la posibilidad, pero soy leal solo a mí mismo. Ah, bueno, que juguemos el juego completo y por fin lo he conseguido, aquí lo tienen. Y es un juego bastante interesante, con buenos controles. Y bueno, este es un juego completo y bueno, este es el tutorial del cual, bueno, no me voy a preocupar por conseguir dinero. Bueno, si tenemos un amigo, muere, ja. Bueno, están viendo el tutorial, las teclas que me sugiere presionar para hacer las diferentes actividades, pero bueno, yo estoy jugando con un control de PC, así que no hay ningún problema ahí. Y bueno, es un juego con buenas gráficas que menos recuerdan a los antiguos juegos de NES, por ejemplo, o más específicamente de la SNES, Super Nintendo. Que la verdad, me agradan bastante, me agradan las teclas, tipo Sprite y demás. Y bueno, aquí tenemos un juego cuya historia aún no descifro. Un caballero, un caballero que bueno, aquí tenemos en la parte de atrás unos vitrales del lineaje y lo que sea de los caballeros. Estos, el santo grial por ahí. Los demonios por un lado, es decir, demonios contra los caballeros. Y un rey que no se da cuenta que estamos detrás de él y el juego no se quiere que lo asesinemos, cosa que voy a hacer a continuación. Y bueno, allí hay una piedra con dos personas a punto de tocarse y generando energía y el rey muere. Y bueno, ese fue el opening de Rogue Legacy. Un juego bastante interesante que tiene un gimmick. Quiero ver a continuación. Muere, muere, muere. Y bueno, ahora estamos en la parte de color, 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 no, color, color de Rogue Legacy. Entramos directamente al castillo. Bueno, building, si están familiarizados con juegos como The Binding of Isaac, por ejemplo, bastante popular en los últimos tiempos. Este es un juego cuyo calabozo, es decir, el castillo, se genera al azar cada vez que entramos en él. Y bueno, la ventaja, además del gameplay, que es bastante sólido, bastante divertido, la principal característica es poder jugar con diferentes personajes, todos elegidos totalmente al azar. Es decir, personajes elegidos de nuestra familia. Cada vez que nuestro personaje muere, en este juego, bueno, alguien de su familia toma las riendas. Uno de sus hijos. Uy, van a encerrar aquí. Y todo lo que hayamos conseguido, todo el dinero, objetos y demás, se pasan a nuestros descendientes. Incluso las habilidades que obtengamos, las obtienen nuestros descendientes. Y podemos seguir jugando en el castillo una vez más e intentar derrotar a todos los enemigos. Y, básicamente, es eso. Es mejor jugarlo que yo contárselos. Pero bueno, en estas primeras partidas, lo importante es conseguir bastante oro. La mayor cantidad de oro que podamos, ya que con él podemos comprar nuevas habilidades, nuevas armaduras, nuevas armas, etcétera, que nos ayudarán a realmente avanzar en el juego. ¿Cómo diablos voy a hacer eso? Bueno, también tenemos estos pequeños cuartos. Todos al azar, por cierto. No sé qué es lo que va a salir. Lo cual hace bastante interesante estas partidas. No hay que, para poder abrir aquel cofre, hay que llegar a él sin, tenemos el reto, sin tener nada de daño. Pero no puedo llegar a él, ya que no tengo el doble salto. Menos eso creo, ¿no? Me imagino que hay que bajar, doble salto y caer en esa plataforma. Pero no lo voy a intentar, porque no voy a poder hacerlo. Y sí, eso es básicamente. Mientras vayamos avanzando y consiguiendo nuevos objetos y moramos por primera vez, les platicaré más sobre la mecánica. Mientras vamos a concentrarnos en el juego. O sea, así es que puedo destruir eso. Y bueno, si han jugado Castlevania, por ejemplo. Castlevania, como quieran pronunciarlo. Yo lo pronuncio Castlevania. No sé por qué. Bueno, es un gameplay bastante parecido. Atacamos, hay zombies, enemigos, etc. Y bueno, destruimos muebles y obtendremos dinero. Esos son picos. Ahora si hay picos. ¡Uy! ¡Uy! ¿No? ¡Uy! No. Demasiados enemigos aquí. ¡Uy! Ok. Esta plataforma nos va a ayudar bastante. ¡Uy! Ok. Vamos a esperar a que ataque una vez más. Y atacarlo. ¡Uy! 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 ¡Oh! El juego es suerte. ... ¡GH! jefe y nos va a acribillar nos va a asesinar ya que no tenemos el suficiente nivel suficientes armas y demás y así que ni lo voy a intentar y este es nuestro teletransportador que no lo voy a utilizar para nada un nuevo teletransportador y ahí está de darles no lo quiero entrar ahí ya que nos asesinarían bastante bastante fácilmente pero bueno podemos avanzar este cuarto no me gusta no estoy a punto de morir pero bueno vamos a tratar de conseguir y estuvo cerca la mayor cantidad de oro que podamos antes de ser asesinados por este mago y vamos a bajar aquí perfecto vamos a romper ese candelabro tenemos dinero no lo tenemos dinero y vamos a esquivar este ataque de hielo y tratar de dotar antes de que venga más disparo listo que nos esperamos y adelante y candelabro más dinero eso me agrada y no hay que no hay que morir ya que ahí veo un cofre se ve en la parte superior derecha de la pantalla de la pantalla tenemos el mapa vamos el cofre quiero dinero bien ahora cómo vamos a salir de aquí esperar a que dispare que el otro llegue y corre bueno como ven tengo algunos problemas de frame rates se va un poco lento por cantasia la cantasia que es el programa que utilice para grabar lo alenta solo un poco y fraps por alguna extraña razón lo probé y no me ayuda nada pero en fin que ahí no alcanzo a ver que ahí más arriba posterior a este en el gode y antes de que haga algún ataque extra y rápidamente abrir este cofre antes de que pase algo malo no necesario por supuesto derrotar a todos los enemigos en todas las habitaciones pero hacerlo nos ayuda un poco tengo mil trescientos de oro lo cual en cuanto muera corre en cuanto muera bueno para ver qué puedo hacer con ese oro de momento vamos a limpiar un poco el castillo buscar otros lugares como ven tenemos aquí un mapa creo que vamos a ir hacia arriba y continuar hacia arriba a la derecha como salgo de aquí no era el anterior cuarto vamos algo que tiene también este juego interesante son las diferentes habilidades que tienen los personajes traits conocidas aquí que bueno unas son bastante útiles por ejemplo el hecho de ser diminuto y poder pasar por ejemplo por aquí esos espacios grises puedo pasar a través de ellos si fuera un poco más pequeño que algunos personajes tienen esa habilidad otros tienen habilidades menos menos útiles como es uy aquí que voy a hacer corre como son bueno ver todo en blanco y negro uy estuvo cerca no vi esos picos uy esto va a estar difícil no y acabo de unir pero bueno eso no importa tanto ya que derrotamos a bastantes enemigos obtuvimos bastante dinero y podemos continuar nuestra aventura ahora este fue el número que jugamos en el tutorial Johans Sir Lee fue el primer caballero que utilizamos y ahora vienen sus descendientes que podemos elegir de entre 3 de ellos cada uno con habilidades magia y artículos especiales por ejemplo Lady Charlotte la clase es caballero es el estándar creo que se puede cubrir no creo que subiendo lo de nivel que se puede cubrir tiene el trait de endomorph que hace que los enemigos no puedan cuando nos golpean no nos pueden lanzar hacia atrás y mandarnos a volar simplemente nos bajan vida y listo near sighted todo lo que está lejos es borroso lo cual no nos ayuda nada y el conflux que es su magia Sir Hornsby que es un mago en este caso un poderoso mago que tiene poco poco hp poco ataque pero bastante bastante magia y utiliza ataques mágicos en este caso el Time Stop que detendrá a los enemigos en pantalla es calvo es una de sus habilidades como ya les dije algunas no sirven para nada y la otra es que tiene Hypergonadism que dice your permaron attacks no get enemies further ok si atacamos a algún enemigo lo mandamos más lejos y Lady Winry que es un Knave no es poca defensa pero bastante más ataque que las otras clases igual ectomorph y tiene chakra y vamos a elegir Lady Charlotte no no vamos a elegir a Lady Charlotte no quiero solo para mostrarles el trade de Nearsided todo tipo de habilidades extrañas que afectan el gameplay y bueno este es nuestro castillo como ven no hay nada de castillo pero vamos a comprar al herrero que nos permitirá hacer armas y poner nuestra primer piedra para nuestro castillo y hemos desbloqueado al herrero bueno con él podemos crear armas pero para poder hacerlo tenemos que encontrar blueprints a lo largo del castillo tenemos mana up que no lo voy a utilizar voy a aumentar mi vida para abrir el upgrade del caballero y ahora todos mis caballeros se convierten en paladines que obtienen la habilidad de cubrirse con un escudo también voy a abrir up para obtener mejor equipo cargar un poco más y abrir dos nuevas ramas el arquitecto bastante útil y la enchantress la encantadora pero vamos a abrir mana up solamente porque podemos la enchantress que nos permitirá abrir un nuevo set de nuestro castillo y como ven es bastante interesante subir todas estas habilidades la enchantress esta maga nos permitirá ponerle runas a nuestro equipo y ganar diferentes habilidades como doble salto barrerlos etcétera podemos subir de nivel al mago o magic damage up no lo vamos a hacer vamos a subir al arquitecto el arquitecto nos ayuda a bueno yo te lo voy a explicar para que nos sirve el arquitecto pero es bastante bastante útil y hemos desbloqueado el arquitecto perfecto y tenemos dos habilidades extra que sería attack up indispensable vamos a ponerla de una vez y subir de nivel al barbarian a la clase del bárbaro no lo voy a hacer así lo voy a dejar y vamos ahora al pueblo como ven la habilidad de esta lady charlotte es no ver bien todo lo que está lejos se ve borroso lo cual bueno es un digamos una característica especial que tiene este juego vamos a ver si podemos obtener una nueva arma una nueva espada escudo no tengo ninguna armadura capa no vamos a subir de nivel esta espada bueno que nos da un poco más de daños y listo me quedan 330 y la enchantress no tiene absolutamente nada que pueda comprar de momento necesito encontrar las runas dentro del castillo si tiene si puedo conseguir el doble salto no tengo escudo como para no tengo un casco creo que me lo puedo poner vamos a comprar el doble salto que siempre es útil y si podemos el barrer no lo podemos nos quedamos con 155 ya puedo saltar doble y tenemos 155 que vamos a tratar de gastarlos acá cuando costaba subir de nivel esto no 380 380 y 180 no puedo hacer nada y si vamos con la cegatona Miss Lady Charlotte el arquitecto el arquitecto como ya ven el castillo se genera de manera aleatoria cada vez que entramos en el pero podemos utilizar al arquitecto para digamos cerrar el último diseño del castillo si es que el último nos gustó podemos dejarlo así y todos los cuartos se quedan exactamente igual como los dejamos esto funciona para si queremos ir directamente al jefe por ejemplo pedimos ayuda al arquitecto y listo y vamos a entrar de nuevo al castillo por supuesto para entrar tenemos que pagar todo nuestro oro cosa que no me agrada nada pero en fin y se construye un nuevo castillo una idea bastante interesante y esto de las habilidades bueno dan algo de variedad al gameplay como ven no veo nada bien del lado derecho todo lo que esté lejos de mí lo voy a ver borroso cosa que no afecta tanto al gameplay aún puedo ver a los enemigos por ahí pero no sé digamos que es algo interesante listo tenía que me causara problemas vamos a la izquierda en el demo ir a la izquierda siempre nos daba buenas recompensas maté al primer enemigo del demo si eso es de ayuda así que sé más o menos qué es lo que tengo que hacer para derrotarlo y bueno más o menos qué ataque cuánto ataque necesito y defensa para poder hacerlo vamos a bajar sin ah caí justo en la bola oh este personaje es interesante aunque tengo poco oro pero bueno vamos a utilizarlo digamos una ruleta si por qué no le pagamos 17 y tenemos la oportunidad de incrementar nuestro oro que hay en la caja nada muere muere en fin no caigas en la bola eso es un buen un buen consejo para la vida no caigas sobre la bola sobre todo si esa bola tiene picos y vamos a ver otros enemigos tienen buen diseño este este juego me gusta me agrada es bastante colorido y me parece que esa vista dañada incrementa más la lentitud para Camptasia pero en fin vamos a leer esto entrada número 2 traición un asesino ha herido mi padre el rey para traer orden de nuevo al reino enviado a mis hermanos en una búsqueda para salvarlo juntos nos aventuremos dentro del bosque maldito a entrar al castillo este castillo maldito ha estado ahí en el filo o en la orilla del bosque desde tiempos inmemoriales pero los rumores dicen que dentro hay un objeto que puede curar cualquier enfermedad esta noche llevar a mis hermanos y hermanas a que conquisten esto mientras todos los demás están dormidos fallar en esta búsqueda será una vergüenza para mi nombre y tu nombre cual es no lo sé que hay un teleporter lo que me dice que debajo está The Land of Darkness así es vámonos de aquí no estoy listo para entrar ahí vamos a buscar al jefe para tratar de bueno mostrárselos y bueno si les gusta como ya les dije este gameplay me lo comentan lo pongan en los comentarios y me dicen si quieren que continúe jugando bueno de hecho lo voy a jugar quieran o no yo lo compré yo lo juego pero bueno si quieren que les muestre mi progreso en el canal bueno díganlo y lo tendrán esta parece una parte interesante uy corre uy no nos esperamos y corremos uy no creer que hubiera otro y parece que nos van a derrotar muy rápidamente y no les voy a poder mostrar el jefe final vamos a hacerlo listos una dos y espera va a ser bastante fácil salir de aquí ahora que puedo ver que es lo que hay no uy eso estuvo cerca y probablemente moriré en cualquier momento también estuvo bastante cerca no lo intenten en casa estos caballeros por más por más digamos bueno ustedes me entienden por más gigantescos que se vean bueno son bastante fáciles sencillos de eliminar no quiero enfrentarme a ellos de momento quiero subir y ver quiero llevar el futuro de este lado hay un cofre que definitivamente quiero si puedo derrotar a esta persona uy uy en fin ese fue un vistazo a Rogue Legacy ya lo saben si quieren que continúe esta aventura por el castillo Hanson o como se llame comentenlo díganme en los comentarios y si no bueno yo lo jugaré y después les platicaré de lo que se perdieron en fin este fue su amigo Lesarablez y nos vemos para la próxima adiós chau chau chau